Ajá, ey, Alcáñez va, la maravilla, Artillery, el alma secreta. Yo no entiendo por qué siguen peleando, porque a última hora. Pelea conmigo, se va, se va, Mami, si tú subieras, todo lo que yo te quiera hacer, te doy lo que yo te diera, wow. Pelea conmigo, se va, se va, Contrame un paseo, nos vamos al más, ahora. Esa nena pa' mí está buenísima, yes. Preciosísima, preciosísima, tiene clase, mi gata es finísima, Ella es una chica máxima, esa nena pa' mí está buenísima, Preciosísima, preciosísima, tiene clase, mi gata es finísima, Ella es una chica máxima. Estaba loco por verte, qué buena que te vi, voy a presentarte a mi mejor amigo Estevi, Si quieres hablamos un poquito, platicame algo de tu amiga y taquita. Pris, siente las tesis, sí, ¿de quién? Poste una maravilla, y si quieres la compi completa, Traete un par de amiguitas para el arma secreta. Pelea conmigo, se va, se va, Compramos un pasaje y nos vamos al más Ahora Mami, si tú subieras Todo lo que yo te quiero hacer Te doy lo que yo te diera Ella conmigo se va, se va Compramos un pasaje y nos vamos al más Ahora Mami, si tú subieras Todo lo que yo te quiero hacer A ella le gusta el piquete Te doy lo que yo te diera De la maravilla Un viaje por Miami bien nos caería Con los polos que controlan nada te pasaría Y también te llevaría un restaurante cubanito cerca de Hialeah Miami Beach, South Beach, Big Beach Lo último del viaje terminamos en Mobile Beach De nuevo un ali matando con la barra Capiche, I'm in Miami Beach Ella conmigo se va, se va Compramos un pasaje y nos vamos al más A un lugar exótico Mami, si tú subieras Todo lo que yo te quiero hacer Yes Te juro que yo te diera Todos los días mucho placer Yes Ella conmigo se va, se va, se fue Vamos al pasaje y nos vamos al más A ella Oye Flow Factory Artillery Nelly el alma secreta Frappian Eli Yes Oye Queridos colegas Dejen de estar girando Que nosotros nos pasamos viajando Y que yo sepa en el avión No se escuchan las emisoras O sea que no escuchamos su porquería de música Ni tampoco hay conexión al internet Que sus videos son los menos que ven Nosotros andamos a cuarenta mil pies Sobre el nivel del mar Artillery Dí, Dí, Dí Dí, Dí 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 Gracias por ver el video.